¿Cómo se apóstol? ¿Cuál es el año? ¿Cuál es el año? ¿Cuál tiene que ser para ti huyce? ¿Pero no chivas? ¿Pero no chivas? ¿Sechle? ¿Toma esa igualidad que no te hagas? ¿A ver qué te va a huyce? ¿A ver qué te hagas? ¿Usted, Isaac? ¿Sí? ¿Todo que maté a huyce que matiga? ¿Sí? ¿Y en ahorita?